El defensor se incorporará al trabajo del plantel recién este viernes y su presencia en el amistoso del domingo está en duda. Hemos decidido descansar dos o tres días porque es mejor descansar antes de que pase algo más grave, entonces hoy por la mañana hice un examen, una ecografía y ya estoy mejor, espero mañana estar a la par de los compañeros entrenando. Se dio el trabajo de averiguar el tipo de juego que tiene el ecuatoriano Edison Carcelen. Yo como compañero he averiguado un poquito, he visto algunos videos de él en internet, me parece un jugador muy fuerte, un jugador muy rápido, un jugador que está acostumbrado también con la altura, entonces estoy seguro que va a poder aportar bastante al equipo. Afirma que sí hubo interés del club Sporting Cristal. Me llamaron desde Perú, pero yo siempre expresé mi deseo de estar acá, tengo contrato todavía un año más, así que nada, no voy a cambiar mi felicidad y cambiar la felicidad de mi familia por plata, así que yo me siento feliz acá. Un saludo al programa, y bueno, sí, contento por estar acá, creo que ha sido lindo poder arreglar con este club y bueno, ahora hemos empezado la pretemporada del día 4 y la verdad que el equipo está entrenando a full. Perfecto, este domingo va a ser el debut del nuevo técnico y también de vos. Sí, la verdad que sí tenemos un partido amistoso el día domingo, a la vez también hacer la invitación porque está la presentación de todos los jugadores y bueno, esperando comenzar con pie derecho y ojalá que la gente asista. Perfecto, Jorge, te está escuchando Yasmany Campos. Ok, muchísimas gracias Nicolás Yasmany, un abrazo grande. ¿Cómo lo ve a Isquia? ¿Cómo ve el equipo que se ha conformado, los jugadores que han llegado y los que ya estaban? Es un elemento humano importante siempre el del Tigre. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, la verdad que el técnico es un entrenador que tiene mucha experiencia, que conoce mucho, de a poco está conociendo a los jugadores, tanto a los que estaban como a los nuevos. Así que bueno, estamos conformando de a poco una idea de juego y bueno, lo importante es que el grupo se haga fuertes, seamos compañeros, seamos amigos dentro de la cancha. Y bueno, tenemos objetivos claros, que salió campeón en este torneo y puede llegar lo mejor posible a la Copa Libertadores. Querido Yasmany, tú que has estado en los entrenamientos, que lo has visto a Isquia, que has visto la línea de juego que está manteniendo. ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de este 10 Strongest modelo 2018? ¿Dónde hay que reforzar y dónde hay que aprovechar? Bueno, nosotros en realidad estamos de a poco saliendo de una pretemporada dura, estamos trabajando en la parte física a full y hemos hecho dos prácticas de fútbol formal, donde bueno, el técnico de a poco, como te digo, está viendo el tema de cada uno de los jugadores, el equipo se está conformando en base a lo que había y obviamente nosotros los nuevos tratando de aportar con lo de nosotros, ¿no? Pero tengo sensaciones muy buenas, porque bueno, el equipo ha funcionado bastante bien dentro de la práctica. Obviamente falta mucho que pulir, como te digo, estamos saliendo de un trabajo fuerte, duro, intenso. Y bueno, ahora la parte futbolística esperemos mostrar de a poco, empezando el día domingo del amistoso y ya que pronto arranca la liga, ¿no? Muy bien, mi querido Yasmany, permítame, por favor, vamos a saludar a Fermín Zavala, que está en Santa Cruz también, y que quiera hablar con usted, que quiere hacerle algunas consultas. Fermín, adelante. ¿Cómo le va a ustedes? Buen día en la Ciudad de La Paz y buen día a Yasmany Campos. Un placer poder conversar con usted, Yasmany. ¿Cómo se ha moldado, cómo se ha adaptado Yasmany Campos al funcionamiento de este equipo atigrado para pensar que puede ser un aporte importante en la Copa Libertadores de América? Hola, Fermín, gusto saludarte. Bueno, la verdad que da poco, ¿no? Esto es da poco. Siempre llegar a un grupo importante como es el Tigre no es fácil, pero bueno, creo que uno conociendo un poco la mayoría de los jugadores porque ha compartido camarín con la selección en algún otro torneo, entonces no me ha costado mucho, ¿no? Así que creo que el recibimiento de parte de toda la gente del Tigre ha sido espectacular. La verdad que me estoy sintiendo como en casa y bueno, espero yo responder a toda esa expectativa, a toda la confianza que me viene dando la dirigencia y obviamente mis compañeros, ¿no? Así que bueno, tengo muchas ganas y deseo de poder jugar la Copa Libertadores, obviamente. Poder ser protagonista en el torneo y bueno, esperemos que esas metas se puedan cumplir, ¿no? Ahora, alguna gente dice, Yasmany Campos, ¿dónde va a jugar? ¿En el lugar donde jugaba Pablo Escobar? ¿Va a jugar en el lugar de Chumacero? ¿Dónde va a jugar? No, es distinto el fútbol que hace Yasmany Campos, pero ya pasó su fútbol por tantas partes del mundo que uno se lo imagina en cualquier lugar de la mitad para arriba a Yasmany Campos. En Stronger, ¿dónde está jugando exactamente? Bueno, en realidad creo que el profe está tratando de encontrar el sistema necesario, ¿no? Para poder encontrar de repente el mejor pie arriba del medio campo. Por ahora me viendo por la parte derecha, pero no tengo problemas también por izquierda. Así que bueno, estamos conociéndonos, estamos ahí combinando con Rudy Cordoso, con Pablo Escobar, con el Chico Vaca también. Entonces, está lindo, está lindo el tridente que se está armando arriba y bueno, no solamente lo de arriba, ¿no? En el medio campo está espectacular, la defensa también de a poco se está aplomando. Y bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder jugar en varios puestos que bueno, he podido conocer muchos puestos dentro de la cancha. Y bueno, donde el profe lo requiera lo vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra gente allá en Santa Cruz, Fermín Zavala. Yasmany, te mandamos un abrazo grande, de verdad. Muchísimas gracias por haber accedido a estos minutos para poder conversar con nosotros. Importante conocer siempre la palabra de uno de los grandes jugadores que tenemos, que paseó su fútbol por todo el mundo y que ahora está acá en Bolivia para el deleite de los satirados. Te mandamos un abrazo grande, mucha suerte, mucha aventura y que sea muy bueno este año. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, bendiciones para todos y sigan adelante, gracias. Don Auna, ¿no? Qué buen jugador que ya no... No, de verdad, no, y humilde, pero él está feliz porque dice que va a entregar todo en la cancha para que el Tigre, por supuesto, también se lleve una alegría.